Seis con diez minutos en Caraballo, Cámara de Seguridad captaron como dos delincuentes armados, asaltaron a dos personas y robaron una camioneta recientemente adquirida por una familia que se preparaba para salir de viaje a provincia. El vehículo hurtado está valorizado en 29 mil dólares. Seis de la mañana en Caraballo. Esta familia está por abordar su camioneta recién comprada por 29 mil dólares. Van rumbo a Amazonas. Los esperan horas para llegar a su destino. Lamentablemente, este viaje no se podrá realizar, al menos no en esta camioneta que vemos en imágenes, pues dos ladrones aparecen y amenazan a la familia con un arma. Los obligan a meterse a su casa. Y se robaron la camioneta con todo y maletas. Había un mueble de escritorio, librero nuevo, había celulares nuevos, había todo ropa nueva, zapatillas nuevas, porque es como se van a provincia y quisieron aprovechar la camioneta, señorita. Entonces, se ha llevado toda la documentación de la camioneta, en sí todo. Y aparecieron las mujeres. Yo he salido solamente para despedir a mi compadre y ver que ya se iba, ¿no? Cuando en eso han aparecido estos dos hombres, uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho, han aparecido con revólver, lo quitaron a mi sobrino que tiene 14 años, le quitaron el celular, él se quedó menos mal, sereno, tranquilo. Yo sí, realmente me ataqué de los nervios y lo único que hice cuando vi el arma, porque no habló, solo me hizo así ver el revólver o el arma de lo que tenía. Entonces, yo de los nervios he corrido hacia adentro. La cuadra 13 de la avenida Chimpuokyo, en la urbanización Los Amautas, es una zona solitaria. Lamentablemente, el vehículo no estaba asegurado. Viene hacia nosotros, pues. Mi comadre gritó, se tocó de nervios. Cuando levanten la cabeza, veo también que vienen hacia mí, ¿no? Lo único que me dice es levantar la mano nomás, levantar la mano. Y en eso me dice, suba el carro, suba el carro, suba el carro. Y yo levanté la mano y me dice, ya no puse resistencia, ¿no? Entonces, el otro pato, la llave, la llave, entré, la llave, la llave, la llave. Y yo levanté la mano así nada más, y escogieron la llave, mi celular, se subían al carro y se fueron. Y nosotros con los nervios nos metimos para adentro. La familia pidió celeridad a la División de Vehículos Robados de la Policía. Estas imágenes son esenciales para que logren identificar a los ladrones.